hola 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 a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal hoy os traigo el vídeo que toca hoy sabadito sí señores sí señoras 2 de febrero y aquí va a finalizar ya el concurso de misteriosa 2019 qué emoción qué emoción qué nervios la verdad que siempre que os hago sorteos yo me pongo muy nervios y ya en la final durante el proceso del concurso no tanto y bueno muchas veces estos concursos me llevan me lleva mucho tiempo organizaros hablar con los patrocinadores y esas cosillas y la verdad que os lo hago como siempre os digo para agradeceros siempre vuestra participación en el canal vuestro apoyo y sí sí para que tengáis regalitos para disfrutarlos por el metaverso y haceros así un poquito más fácil el second life bueno estamos nerviosas muchachas esas tres finalistas que voy a poner aquí en la captura de pantalla que salió en sortea 2 esas fueron las tres finalistas si al final no fueron cuatro fueron tres al final algunas cosas han tenido que cambiar por sucesos y cosillas que pasan sobre todo en rl pero bueno aquí está aquí está la final aquí está aquí va a terminar aquí vamos allá decir el nombre lo primero quería que quería agradecerles otra vez a los patrocinadores sí sí a todas esas marcas que han confiado en patrocinarnos este concurso muchísimas gracias no olvidéis no olvidéis acudir a esas tiendas chulas sí sí ir a ellas sí sí porque son productos geniales y bueno pues vamos a ir a ello primero voy a empezar con enseñaros las fotos vale pues aquí os las voy poniendo y estas son las fotos que me han enviado las concursantes con sus estilismos hechos de frizz o que contuvieran algún frizz estos son sí sí aquí los tenéis que os parece las fotos muy chulas verdad a que sí 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 está genial a mí me ha encantado bueno conoceros un poquito más a través de este concurso a las participantes en estas notas que habéis respondido a las respuestas y bueno os voy a enseñar ya aquí en el metaverso la nota que me envió una de las concursantes me la envió por aquí por el metaverso por eso bueno por eso va a ser la primera que os voy a enseñar porque las otras no son por metaverso me los enviaron por facebook entonces bueno vamos a empezar con la primera de aquí sí sí que tengo aquí sola y que abatir y bueno os lo voy a leer este esta nota es la de cata y bueno pues me me pone muchas cositas voy a intentar ser breve porque si os leo todo de todas las notas no sé yo si nos vamos a tener aquí mucho tiempo pero bueno voy a intentarlo cata me dice en su nota hola mister y preciosa antes que todo muchas gracias por hacer este concurso es como una muestra de todo tu cariño hacia nosotras quienes seguimos tus vídeos y siempre admiramos todo lo que haces por nosotras y el tiempo que tomas en hacerlo estoy muy contenta por el crecimiento de tu canal y que poco a poco vas editando y creando muchas cosas porque eso es lo que te caracteriza tu originalidad y tu alegría al contarnos todo escuchar tu voz tan alegre y vivaz nos levanta el ánimo muchísimo al menos hablo por mí me alegra siempre escucharte muy positiva bueno sólo me queda decirte que muchas gracias y muchísimos besos muchos besos a ti cata preciosa muchísimos besos muchísimas gracias por participar muchísimas gracias siempre por el apoyo eres una misteriosa preciosa por dentro y por fuera y bueno vamos a seguir aquí leyendo tu nota y dice paso a detallar mi outfit free vale nos dice que su estilismo lo voy a poner por aquí la foto mientras leemos la notita es cabello regalo de san valentín de la tienda azul el cabello se llama astra orejita regalo de tienda mug en de una cacería el suéter regalo de la tienda cabotli el pantalón regalo de la tienda escandalize y escandalize son uno de los fris que yo creo que más recurrimos todas verdad maravilla y muchísimas gracias a las mías escandalize por esos fris chulos que nos pone muchas veces vale que más uñas regalo de la tienda asterant muy bien muy bien nos pone el nombrecito y que era de una cacería del mes de agosto luego también tenemos las sneakers que son regalos de la tienda rey es un regalo de grupo y lo tomó del árbol de navidad del 2018 también tiene los anillos que son regalos de la tienda abawai sindigif y la bueno ella también nos detalla por detallarnos como no nos detalla también incluso que en la decoración donde tomó las fotos también son fris y ese back room era regalo de la tienda mons and mike y también la bicicleta regalo de la tienda case y los glow regalo de aniversario de second light 2018 de la tienda upper fall ahí veis bueno que nos ha compartido hasta los fris de donde ha hecho la foto genial kata muy completito luego nos va a responder a las preguntas y nos dice aquí respondiendo las preguntas misteriosas la primera como te entiendes en el metaverso y ella dice bueno me gusta ir por fris no lo negaré me gusta mucho ir a los eventos que en realidad no compro nada pero siempre hay algún free por ahí aunque la mayor parte del tiempo lo paso con mi familia sl nos vamos a explorar lugares temáticos o vamos a las playas o simplemente nos quedamos en casa escuchando música o cantando o tal vez bailando lo que salga del momento claro que sí eso es y si ha disfrutado así con la cuáles son tus horas y días de conexión bueno últimamente ya que estoy de vacaciones mi horario de ingreso es variado bueno esto no os lo voy a detallar ahí lo puedes leer porque esto bueno es un poquito que información más bien para mí vale luego cuáles son los vídeos que más te gustan de este canal y ella me dice que bueno le gustan todos porque tengo muchísima información un día nos das tiendas con muchos fris luego nos sorprendes con un tutorial como el de las cortinas y a la siguiente nos muestras tiendas nuevas siempre apoyando a los nuevos creadores tal vez no sales con un vídeo random de cómo te diviertes con tu familia y en general tu contenido es genial muy divertido entretenido e informativo la versatilidad es tu mejor característica en la cuarta pregunta usas el voz habitualmente en sl ella me dice que sí bueno esto sabéis que es súper importante para salir en mis vídeos y era una pregunta totalmente imprescindible bueno ella dice que sí que lo usa define que es para ti el metaverso y ella dice que bueno para ella para ella es algo complejo es como un universo paralelo en el que puedes soñar e idear muchas cosas y lograrlo puedes inventar puedes viajar puede ser quien quiera ser y divertirte y quien sabe lograr hacer realidad sueños y fantasías que en rl no podías hacer como volar vestida de hada o bailar en enormes palacios y en segundos estar en un yate inmenso lo mejor de todo sin gastar dinero en general me parece que metaversos lograr ser y hacer todo lo que te imagines la verdad que sí cata por supuesto que sí estoy de acuerdísimo contigo vale aquí viene su anécdota graciosa esto hubiera sido más chulo que nos lo cada una de ellas relatado pero bueno ahí va yo voy a tratar de hacerlo como si fuera ellas no lo sé pero bueno lo trato ahí voy te cuento mi anécdota graciosa bueno te cuento algo que me pasó regresando del trabajo mira vivo en un departamento con mis primos ellos tienen sus hijos yo soy solteria sin ojos entonces un día yo regreso del trabajo súper cansada eran como las 8 de la noche y llegando al departamento que queda en el segundo piso escucho gritos de un niño como asustado o algo así entonces me pareció raro seguí subiendo a las escaleras y en eso escucho que hablo en la puerta de mi departamento y salí corriendo mi sobrino gritando y me grita tía katy tía katy y salí corriendo entonces me asusté y me fui corriendo con él y digo qué pasó y me dice mi tío irgui me está asustando y yo lo pensé que había pasado algo y en eso mismo y no perdón y en eso mi primo sale vestido como zombi con un gesto en la cara de ojos blancos y llamando a mi sobrino por su nombre y al vernos correr empezó a reírse y yo le veo y empiezo a reír y a decirle a mi sobrino me has asustado y me has hecho correr por el edificio como loca entonces he entrado al departamento y empezaron a contar que mi primo se había escondido en el closet todo disfrazado y cuando entró mi sobrino abrió el closet y lo ve y empezó a gritar fue muy divertido no deje de reír en toda la noche me quitaron el cansancio y el dolor de cabeza en un momento bueno esa ha sido mi pequeña historia espero que te haya divertido tanto como a mí agradezco una vez más el concurso y sobre todo conocernos un besito enorme y cruzo los dedos muy chulo tu relato es de rl está muy bien sí podía ser de rl y sl y sí sí yo me he reído la verdad que cuando empecé a leerlo por primera vez el relato cuando me mandaste la nota primero yo pensé ay dios esto que es una historia de miedo no tenía que ser de risa pero no luego ya vi que sé que sí que sí que la tesitura iba totalmente de relato de risa bueno pues ahora voy a seguir con la nota de las otras compis sí vamos a ello bueno pues ahora estamos con la nota que nos ha enviado otra de las participantes y voy ahí voy ahí a leerla nos dice hola la residente minosca 66 espero no haber tardado mucho con mandar el mensaje carita triste pero estaba sin computadora purecita ahora ya me la repararon bueno muchas gracias hay si no gano por lo menos verás mi avi muy tan linda gracias a todos los consejos y frizz a continuación presento mi estilo urban dark bueno de decirte de que sí ha sido la última en enviar la nota es una lástima que se te rompiese la computadora estas cosas pasan a mí también me ha pasado en algo en el relé y por eso no os he podido hacer este evento como quería de manera física pero son cosas que nos pasan en la vida real y que le vamos a hacer no pasa nada lo importante es que llegaste ahí a enviármelo y bueno vamos a seguir leyendo tu nota dice a continuación presento mi estilo urban dark toma ya urban dark me encanta ese estilo bueno ahí tenéis la fotico y voy leyendo la nota dice que tiene el cabello es de limerance es spring las lentes son de billetas sanglaces creo que es de fosil vale de fosil el maquillaje es de el de boca es de tester y el de los ojos es de pout y luego tenemos los aretes los pendientes que son de la marca es ya es regalo de grupo luego tenemos el collar que el collar es de un evento luego tenemos la gargantilla del y punk la chaqueta de forje del top de blueberry el brazalete nova los anillos vada los guantes las uñas de cacini vaso que lleva también de astralia si si astralia ese vídeo que se hizo hace poquito de esa tienda chula verdad piercing muy bien de mona spitzel tattoo de grey tattoos short de ronnie's mile store media red de emerald kuturi y en media encima de bright underground weir y los tenis largos de kc si si madre mia esos estilismos chulos que os habéis hecho con los frees todas me tenéis super orgullosas mis misteriosas de verdad que si sois unas fenómenas vale vamos con la anécdota graciosa ella me dice no se si es graciosa pero ahí va di que si mi amor en la vida hay que intentarlo todo la vergüenza ni se come ni se almuerza con ella me gusta esa actitud bueno os lo voy a leer dice mi cuenta no fue creada por mi sino por un familiar solo porque me gustaba jugar sins cuando entré ya para probar tenía cerca de 6 meses por lo cual toda persona que conocía me pedía consejo que hacer en SL y yo estaba más perdida que un carnicero en ferretería bueno pero del mismo modo mi ingenuidad era tanta que un día unos amigos me dijeron que si no me cuidaba a los vampiros me iban a matar o sería vampira y perdía las pocas cosas que tenía mi fortuna era equivalente a 20 fris y 5 lindas regalado estaba tan asustada por así decirlo que cuando me hablaba me ponía a saltar subir a lugares o alejarme de lo más posible como loca pobre que broma te gastaron no 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 hace falta tenerle tanto cuidado a los vampiros el collar de vampiros hasta lo tenéis free en algunos sitios así que decidí ganar lindas creo que por 20 y compré los típicos ajos tanto para el cuello y las manos me coloqué cruces como aretes, collares y manías hasta andaba en una estaca martillo y preguntaba cada día si no me mordió a alguien a un amigo luego me di cuenta que gasté mis lindas en cosas que no sirven para nada y me hubiera comprado ropa interior antes y no hubiera caminado mostrando todo abajo de mi vestido casi un mes y medio ay buenísimo buenísimo me encantó me encantó tu historia bueno ahora vamos con las preguntas la primera pregunta ¿cómo te entretenes en el metaverso? lo primero me gusta ver que freez hay o grupos que se colocaron freez de tiendas de pago últimamente me voy a conocer distintos sims para recorrer en el metaverso los cuales hay muchos y me voy a discotecas a pasar el rato con buena música y a compartir con los amigos o pasar el rato hablando de cualquier cosilla ¿cuáles son tus horas y días de conexión? usualmente me conecto por la tarde bueno esto es lo mismo es una pregunta para mi no se ni porque os la leo bueno la tercera ¿cuáles son los vídeos que más te gustan de este canal? y ella me dice ¿cómo ganar lindes con cristales? y tobro sobre todo el de bowl ropa gratis en tiendas algunas tiendas son de pago ahora sí suele pasar suele pasar no sé si es porque se dan cuenta que hago vídeos que hacemos vídeos los youtubers y luego ya dicen ay pues ya ahora voy a poner el grupo de pago o son coincidencias pero sí sí ya ya lo sé qué pasa esas cosas a veces también le gusta el de cómo alquilar un terreno dice me animé a tener mi casita primo y qué lindo que mi vídeo te ayudará de verdad que me encanta saber que mis vídeos os vienen bien y os ayudan eso es una de las finalidades además de que os disfrutáis con mis vídeos y me alegro un montón leerlo que te vino genial también le gustan sus vídeos favoritos que bueno cabellos gratis y compras ofertón y descuentos los paseos también en sí todos los vídeos bueno lo de si usa el voz habitualmente bueno ya dice que regular que no todos usan voz entonces a veces escribe y luego nos dice que bueno la de define qué es para ti el metaverso ya nos dice que el metaverso para ella es una forma de desestresarse de la rl le permite comunicarse con personas que nunca hubiera conocido qué razón tienes a mí me encanta eso de poder estar conociendo gente de la otra punta del mundo que por horario y distancia de kilómetros bastante imposible hubiera sido conocerlas estoy de acuerdo contigo es una oportunidad increíble en un metaverso para conocer gente qué más hacer cosas que en rl no hago como poner ponerme zapatos con gran taco o poner ropa sexy hasta tener una guerra con armas y tanques realmente es algo muy relajante para mí ahora es para pasarla bien chévere y sin dios pues sí 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 para eso está muy bien que sea el metaverso sí señores me gusta me gusta tu definición bueno ya termina la nota diciéndome que gracias que siga adelante con los vídeos que bueno que todas esas cosas de ánimo bueno lo voy a leer porque supongo que ya querrá que lo lea y dice sigue adelante con los vídeos eres la mejor haciendo alegrar a las personas y gracias a ti me gustó entrar en el metaverso así que para adelante siempre residente minosca 666 que bonitas palabras no sabéis cuán bonito apoyo y cómo me recargan las pilas de verdad cuando me dais esas palabritas bonitas y lindas es súper bonito que digas que gracias a mis vídeos sentasteis en el metaverso y bueno a mí eso hace a veces me hace hasta sentirme un poco responsable de vosotros jajaja y por lo cual compartiros siempre todo la medida posible para ayudaros y explicaros todo el funcionamiento del metaverso muchos besitos y mucha suerte vamos con la tercera participante del concurso que realmente fue la que envió la nota en la primera es anabel sí sí recordad mi nombre verdad es que en facebook cuando tenéis un nombre distinto facebook un nombre distinto sea con la y esto es un lío jajaja tengo a mi gato encima si escucháis un gato maullar ronronear o lo que sea bueno él se ha él se ha puesto todo insistente en que él también tiene que estar aquí en el vídeo de alguna forma y está encima mi gato ronronear bueno vamos a ver si me deja concentrarme vamos allá con la nota y dice primero de todo decirte que estoy muy feliz de estar entre las finalistas que felicidad tener la oportunidad de acompañarte y muchas gracias por hacer este sorteo y ahora sí aquí están los requisitos vale nos dice el look fridy kitty pop que es de la tienda moon es regalo luego tenemos las lentes que es de la tienda amd luego tenemos los pendientes que son los también tenemos el lollipot que es de la tienda alta altaer luego tenemos el choker que es de la tienda lo momo regalo de lo momo tenemos los anillos de cosmopolitan sexto aniversario tenemos la chaqueta de cracket y el top de blueberry si no podía faltar por ahí también un free de blueberry de escandalas de blueberry esas son mis chicas misteriosas que orgullosas me tenéis vale tenemos el jean y las zapatillas que es un regalo de grupo se llama que más y luego tiene el flotador blueberry creo que es el flotador creo que sí vale y ahora vamos a ir con la anécdota se llama la anécdota de la nutria y también es una anécdota de la vida real bueno vamos a ir a ello y dice bueno este relato es una anécdota de rl por estos días estaba muy vigente en mi vida esto por una conversación que tuve con un amigo de sl hablaba con él y buscábamos en nuestra charla qué animal era más bonito de todos en una foto que encontró en la web me presentó una hermosa criatura que yo no conocía un hurón ártico un animalito divino blanco y suave tan delicado y tan tierno que parecía irreal super opopachable mi amigo al ver mi reacción me dice no pero ¿sabes que ese animal se pasa de tierno? y yo ¿cuál? me responde las nutrias deja escapar una carcajada tanto escrita como audible frente a mi ordenador nunca veré con bondad ni tiernamente a esas criaturas todo por esta curiosa historia y le conté tenía como 8 años cuando fui de paseo con mi familia a una represa fascinante paisaje rodeado del lugar había restaurantes guías y lugares turísticos como en una especie de muelle nuestra intención era entrar a la laguna de la represa a nadar previamente nos hicieron muchas advertencias porque había mantarrayas en el agua nos mencionaron que su picadura era muy pero muy dolorosa con cautela mi hermano y yo entramos en el agua temerosos y tras chapotear un rato nos sentimos más tranquilos las mantarrayas y la cautela habían pasado en segundo plano y estuvimos un buen rato nadando distraídos sin más en mente que divertirnos cuando íbamos a salir a almorzar mi papá y yo escuchamos un tremendo grito era mi hermano gritando aterrorizado lo primero que vino a mi mente fue un una mantarraya pensé que lo había picado una seguramente él también pesaba lo mismo porque gritaba todo pulmón me picó me picó unos gritos desesperados me quedé inmóvil sin saber qué hacer escuchando sus alaridos y mi papá muy asustado lo agarraba de los brazos y lo levanta sacándolo como una pucha del agua jajaja la risa de todos el terror se convirtió en una completa comedia al ver a la nutria bien agarrada y colgando de la nalga derecha de mi hermano vaya adorable animalito ya fuera del agua la nutria lo soltó estaba realmente hiperactiva se fue corriendo y revoloteando me encanta imaginar que también se fue riendo para sus adentros y mi pobre hermano quedó sobándose el trasero y con marcas de dientecitos de nutria en su nalga ahora con sólo la mención de este animalito instantamente revivo esta historia jajaja definitivamente eso cambió completamente mi vida de las nutrias carita tierna y todo pero jaja que traviesas esa nutria no sólo marcó la nalga de mi hermano sino también mi vida eso es todo cortita pero entretenida espero que la hayas disfrutado tanto como yo al contarla siempre me da mucha risa pues la verdad que sí bueno sobre todo la primera vez que la leí claro tenéis que comprender que ahora lo estoy leyendo para aquí para el vídeo para todos los del canal pero me he reído pero no de verdad la primera vez o sea no podía parar de reír dios mío por qué nos hace tanta gracia las desgracias ajenas por qué no venga vamos a seguir vamos a seguir con las preguntas dice la primera pregunta cómo te detienes en el metaverso y ella nos responde amo explorar conocer gente ver nuevas creaciones ir de tienditas por frizz paso mucho tiempo en eso con tantos eventos y promos bailar buscar lugares bonitos con buena música y lindas animaciones también aprender de todo y no sé tantas cosas más amo second light me encanta esa pasión que tienes por second light la comparto contigo y como el resto de tus compis que están participando igual por lo que hemos visto y sí sí esa es la cosa entrar a pasarlo bien sí 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 vas a entrar a pasarlo mal pues no porque entras no pierdas tu tiempo bueno lo de las usadas de conexión también la voy a pasar lo dejamos para mí y luego cuáles son los vídeos que te gustan más de este canal ella dice es difícil elegir tienes una energía súper bonita en todos los vídeos se transmite me gusta obviamente los frizz también me divierten mucho cuando exploras lugares y los tutos no los he vuelto a ver pero también me gustan mucho a esa sinceridad sí señor me encanta muchas gracias de verdad a todas a todas por esas bonitas palabras y gracias de verdad en lo de usas habitualmente el voz me dice no mucho pero no porque no le guste sino que sí le gusta usarlo pero porque le parece más práctico pero es que sus amigos no usan mucho el voz bueno pero tú sí lo estás dispuesta a darlo a usarlo y tienes medios para hacerlo genial y dice la quinta pregunta y última define qué es para ti el metaverso ella nos dice que para mí el metaverso es él es literal como una segunda vida con infinitas posibilidades como la real un espacio público donde se reúne toda la diversidad un espacio increíble para aprender para experimentar para entender la creatividad para conocer personas increíbles y talentosas me quedo corta cómo definir la vida sino como un espacio para explorar construir crear crecer y experimentar eso mismo pienso DSL bueno pues ahora sí ahora sí ahora sí ya me toca contaros el resultado bueno primero os voy a explicar un poquito a ver esto era fácil la puntuación por cada free que llevaba el estilismo era un punto entonces lógicamente la que ha tenido 10 estilismos en su office perdón 10 freeze en su office en su estilismo ha tenido 10 puntos la que ha tenido 11 freeze en su estilismo y así no luego teníamos la puntuación de la anécdota lógicamente la que ha sido no solamente la más graciosa sino también la que ha sido mejor redactada lógicamente y expresada bueno eso es importante también claro lógicamente es la que se ha llevado más puntos y bueno la puntuación de la anécdota era una puntuación del 1 al 10 la puntuación y bueno pues qué más también luego estaba la puntuación de las preguntas bueno vamos a ver a todas en una pregunta de las 5 preguntas que era cuánto es tu tiempo de conexión cuánto conectas todas ahí teníais un punto lógicamente porque esa no se podía puntuar ni más ni menos porque cada uno tiene el tiempo de conexión que tiene y eso es muy respetable entonces nadie tiene mejor que otra persona y por lo cual ahí tenéis en esa pregunta un punto todas por igual y luego pues los demás preguntas eran pues lógicamente también cada pregunta una valoración del 1 al 5 de puntuación y también lógicamente la que primero enviase la nota tenía 5 puntos de regalo y la primera en enviar la nota fue Anabella por lo cual Anabella tenía 5 puntos extras por haber sido la primera en enviar la nota lógicamente yo recalqué en el vídeo que era muy importante en esta semana estar muy atentas de enviarme esa nota os lo insistí muchísimo en el vídeo y este era uno de los motivos porque lógicamente demostraba bueno interés todas desde luego y os lo agradezco a alguno a alguno le ha pasado algo de lo de NRL lo del ordenador que son causas mayores las que pasan y que le vamos a hacer pero bueno el caso es que así siendo justas Anabella fue la primera en enviarlo todo todito todo y eso le dio 5 puntos extra bueno deciros que el jurado pues ha sido anónimo pero por supuesto que que yo estoy ahí que para eso es mi canal y bueno pues las puntuaciones se han dado así lógicamente y bueno pues os voy a decir la puntuación de cada una y ahí ya pues sabemos el resultado Minoska666 tu puntuación ha sido de 29 puntos muchísimas gracias por participar preciosa bueno a ver si en alguna no tengo mucho tiempo pero bueno a ver si nos podemos conocer un poquito más me has dejado con muchísima curiosidad y creo que eres una persona chula de conocer si si Minoska un placer preciosa nos queda ahí pendiente el vernos un día un ratito como el metaverso queda ahí pendiente 29 tu puntuación vale fuiste la última a enviarlo por problemillas de rele pero que le vamos a hacer corazón hay más sorteos hay más sorteos para todos para todas vale luego tenemos aquí la puntuación de Kata si si Kata preciosísima muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por todo siempre eres un amor tu puntuación ha sido de 30 puntos si si ahí está tu puntuación y bueno pues la puntuación que nos queda es la de Anabella y Anabella ha tenido una puntuación de 37 puntos si señores esto ha estado muy muy reñido la verdad que os habéis esmerado todas muchísimo en completar vuestros estilismos con bastantes frizz habéis participado de una manera muy bonita todas y todas os merecíais ganar pero había que sacar una ganadora una ganadora y esa ha sido Anabella felicidades enhorabuena eres nombrada misteriosa 2019 si señor tú vas a llevar ese tag vas a llevar ese título por second life eres la misteriosa 2019 eres la ganadora y se te va a hacer entrega hoy sabadito por favor conecta Anabella a partir de las 2 p.m. eURASL te voy a andar buscando para que vayamos a todas las tiendas de nuestros patrocinadores de este concurso a ir recogiendo tus premios tus regalitos y grabarlo en vídeo para que ahí ya todos puedan ver como si si se te hizo en cega de tus regalos muchísimas felicidades y de verdad que bueno que estoy súper contenta de que que os haya gustado tanto participar ya sabéis que bueno este ha sido el primer año de este concurso la cosa no ha ido como yo tenía programada en un principio pero ha salido bien todo ha ido bien si 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 todo sigue perfecto para el 2020 dios repetiremos concurso y otra vez buscaremos a la misteriosa pero ya del 2020 aún nos queda un añito ahora sí que Anabella va a disfrutar este año de reinado este año como colaboradora si si del canal totalmente como nombrada oficial modelo femenina oficial del canal mistery 79 de este canal y bueno pues ya no me queda mucho más que deciros muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por ver este vídeo os mando muchos besitos en vuestros ojitos preciosos y hasta luego